El Partido Popular ha presentado una enmienda para aumentar las ayudas para material escolar del segundo ciclo de educación infantil. Esta medida, similar a la que ya se presentó en el curso pasado, pretende que se destinen alrededor de 70.000 euros a material escolar a razón de 60 euros por niño. El portavoz popular en el Ayuntamiento de Benidorm, Antonio Pérez, ha hecho un llamamiento a socialistas y liberales para que, según sus palabras, se pongan al lado de las familias con rentas más bajas de Benidorm con el objetivo de mejorar las condiciones de escolarización de los pequeños de entre 3 y 5 años en el próximo curso. La ayuda se entregaría a las familias mediante vales canjeables. En su petición, el Partido Popular solicita que estos se canjen en los establecimientos locales que colaboren con la iniciativa. A juicio del edil del PP, así se compensaría, al menos, de alguna manera, al pequeño comercio de Benidorm. Que el Ayuntamiento podía haber sido más generoso en esa dotación. Porque recuerdo un año con 68.000 euros de dotación presupuestaria en los que se consumió solo 44.000 euros. Y esa cantidad tope es la que luego justifica que no pueden dar más beca porque hay una cantidad tope a lo que se produce. Es decir, las partidas presupuestarias en becas y en ayudas tienen que ser objetivas y tenemos que hacer los ofertos que hagan falta para que se consuman al máximo. Eso es lo contrario de lo que ocurre en el gasto corriente. Aquí se aprueban partidas de gasto corriente en 10 y acaban gastándose 12. Y en las becas, que está tasado y estudiado y se conoce perfectamente ya el perfil, el número que se puede dar, se nos eleva la partida presupuestaria para luego gastar la mitad. Eso no tiene nombre. Gracias.